El pasado miércoles 4 de diciembre en horas de la mañana, el Consejo Municipal de San Jir realizó su última sesión para el periodo 2019. En la actividad se socializaron y debatieron tres proyectos para el próximo año. Una de esas propuestas fue el proyecto de acuerdo número 018, el cual modifica el estatuto tributario. En esta vigencia nosotros aprobamos precisamente un incentivo por pronto pago del 15% para los meses de febrero, perdón, enero y febrero del 10% y del 5%. Después del mes de junio pues ya no se van a liquidar, no se liquidan intereses. Para julio comenzaría a liquidarse intereses desde enero con el respecto a la vigencia y los intereses de mora en caso tal de que haya hacia atrás. Igualmente una excepción, un beneficio del 50% para quienes hagan matrículas de inmuebles, perdón, de vehículos, motos en el municipio de San Jir y ese respectivo trámite también con el fin de que la gente matricule los vehículos en el municipio de San Jir y eso genere de una u otra forma unos ingresos a nuestro territorio. El proyecto también beneficia a la comunidad del sector rural con descuentos desde el 20%. El área rural pues tiene un beneficio mayor, un porcentaje mayor. La ascensión empieza desde el 20% para los dos primeros meses, el 10, el 15 y el 5 final. O sea, ellos tendrían un plazo más amplio y un beneficio mayor en el porcentaje. Se mantuvo los porcentajes que se manejaron durante el último cuatrenio. ¿Esto con qué fin? Pues de que no se afecte precisamente el presupuesto que se presentó, que el recaudo que aspiramos que llegue al municipio pues sea objetivamente lo plasmado en el presupuesto municipal también que fue aprobado en este cuadrito municipal.